Esto pasó en Radio Noticias. Nosotros nos unimos a la campaña de la Red Nacional y Provincial de Autismo con la campaña que es nada de pirotecnia o pirotecnia cero. La idea es que en toda la provincia se aplique la resolución de la no pirotecnia. De hecho, la costa la tenía, tenía una ordenanza municipal, pero no se está respetando. Por ahí no en la venta, en la venta no se vende pirotecnia, pero sí, igual la gente sigue utilizando pirotecnia en la época, sobre todo, de la fiesta. Nosotros, en realidad, nuestras campañas son siempre de concientización social, porque ni por más que esté la reglamentación, haya una ordenanza, siempre va a depender de las personas, de la sociedad, que tenga empatía por nuestros hijos. Bueno, como siempre les voy contando, las personas que tienen autismo, son hipersensibles a los ruidos y les genera una deregulación emocional, que a veces hay papás que han sufrido, los chicos, convulsiones. Terminamos en la guardia de los hospitales o encerrados en un baño, tratando de contener a nuestros hijos en el momento de la fiesta. Mientras todos brindan y celebran, nosotros estamos pasando muchas veces con nuestros hijos el peor momento de nuestra vida. Somos Radio Noticias.